Sonora, México, 1983. Un tren con sobrecupo sale de la capital, Hermosillo, rumbo al poblado de Ortiz. Varias de las mujeres luciendo sus más lindos vestidos, los caballeros con sus botas bien boleadas, y cientos de niños felices con el paisaje. Varios de los viajantes llegarían a festejar. Se dirigían a dos anunciadas bodas. Pero, muy pronto, sus semblantes dejarían de sonreír. El día 19 de febrero de 1983, aproximadamente 400 personas viajaban en este tren. Pero, al llegar a la estación Ortiz, su rumbo cambió, y sus ilusiones quedaron sobre estas vías del tren. Eran aproximadamente las 13.30 horas del día. El tren de pasajeros ya había presentado varias fallas mecánicas. Desde Nogales, venía batallando con una manguera de aire. El tren tuvo que parar. Y se cometió un terrible error. No poner señales. Un tren de carga venía cerca, había curvas, y simplemente era imposible parar. Según los testigos y sobrevivientes, se dio aviso de que el tren chocaría, por lo que la gente corrió, desesperada, hacia los vagones de atrás, sin imaginar que ahí sería el golpe. Para Fernández, sobreviviente, fueron los instantes más terribles de su vida. La muerte abrazaba a su alrededor. Pero cuando hice esto, fue cuando, para atrás, fue cuando vi que le chocó el otro tren. Entonces, aventó uno de los vagones, como que lo aventó por arriba, así. Y el otro, como que se metió abajo de los otros. Y el tren, yo cuando lo vi, yo vi que llevaba un frío de gente por dentro, el tren todavía entre medio, como entre medio de humo y de polvo. Además del terrible choque, el tren comenzó a arder. Muchos pasajeros desesperados brincaban por la ventanilla, para el lado derecho, porque era donde estaba más bajo. Y pues al pasar el tren pasajero, pues se los fue llevando. La locomotora del tren pasajero quedó semienterrada, estuvo ardiendo durante dos días. Levantaron esa locomotora, bajo de la misma, había decenas de cuerpos. Ahí ya empecé a ver que salía gente corriendo y todo. Estaba encerco así, mucha gente se enredaba, encerco ahí se le quedaba la chamara, la camisola y todo, pues todos salían corriendo. Y ya empezó, salió un viejo de gente en el vagón. Entonces cuando estaba en el vagón, todo volteado, salía gente de ahí. Las personas que llegaban a ayudar describían el panorama similar al de una guerra. Una cantidad de personas fallecidas que nunca se llegó a establecer, la autoridad judicial en ese entonces creo que quedó en 186, con realidad en el sitio del accidente ferroviario, con muchos cuerpos quedaban desintegrados, calcinados y convertidos a cenizas. Había mucha gente, mucha gente llorando, otra gente con las maletas corriendo al monte. En ese tiempo fue difícil que llegara la ayuda hasta aquí. Se contaron aproximadamente 200 muertos y lo peor es que muchos de los restos aún están aquí. Era tal la cantidad de cuerpos que en el mismo lugar del accidente se hizo una fosa común, en donde ahora hay una capilla. Ahí mismo quedó y ahí mismo se les sepultó. Hubo muchos también con maquinaria pesada, hicieron un hoyo muy grande ahí y se ocultaron a Diana. Habían jalado mucha gente que estaba atrozada, despedazada. Me estaban echando bolsas para la fosa. Pareciera que esta tragedia hubiera sido olvidada, pero aquí, en este lugar, aún hay restos con olor a tristeza. Muchos años después, siguieron encontrando restos de personas. Este sitio, se dice, guarda muchas energías y los sobrevivientes lo han sentido. Bueno, yo he llegado ahí y me he bajado una noche y si se siente algo, como para decir, vámonos, vámonos allá, porque como que no está muy... Un lugar y sus alrededores marcado por la desgracia. Es un accidente, me dejaron lo más fuerte que me ha tentado. De día, estos son los relatos que se cuentan, pero de noche hay muy diferentes historias. Esta noche iniciamos la investigación de una manera diferente a las demás y es que nos encontramos en Sonora, justo en un lugar donde ocurrió una desgracia. Esta noche me acompaña Juan Pablo Pantoja de Relatos de Ultratumba. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Beto. Un placer tenerlos a todo el equipo de Extra Normal en tierras sonorenses y haciendo esta investigación en conjunto. Igualmente, Juan Pablo, platícanos un poco de la historia de este sitio. ¿En dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en un lugar bastante alejado de la civilización. Tardamos como una hora después del pueblo de Ortiz en llegar. Aquí en el año de 1983, se dio un accidente muy, muy lamentable y trágico. No quedaron muchos cuervos completos. Quedaron pedacerías de cuervos. Una pierna, una mano, un brazo. Entonces, todo eso que estaba reunido, lo que hicieron fue hacer una fosa común aquí y depositarlos. Entonces, además de que aquí perdieron la vida, no, sus cuerpos no están descansando en paz en un cementerio, en un panteón. Entonces, aquí está. Entonces, doble, doble fuerza o doble motivo para que en este lugar haya muchas, muchas energías, almas o espíritus atrapados. De este lado podemos ver un lugar de gran interés, puesto que aquí hay algunas tumbas. Pueden observarlo. Aquí tenemos algunas tumbas, pero aún es más interesante, aparte de ver lo que son las vías del tren en aquella zona. Es observar de aquel lado, justo detrás de estas tumbas, hacia este lado, algo que bien podría parecer una capilla. Esa capilla que tenemos allá, al fondo. Ahí está. Bien. ¿Algo se escuchó raro? Podemos darnos cuenta de que hay murciélagos, muchísimos murciélagos ahí dentro, pero debajo se cuenta que hay infinidad de cuerpos, o pedacera de cuerpos. Sí, mira, o sea, la muerte en crisis es cuando la persona de una manera repentina y violenta pierde la vida. No sé si han percibido algo, pero la temperatura varía mucho. Muchísimo. De repente se mantiene, desciende, vuelve a subir. Yo siento que desciende, 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 desciende. Hay algo muy curioso. Cuando se va a dar una manifestación, ¿te acuerdas de la película Sexto Sentido? Sí. La escena más clásica, I see that people, que sale bajo porque baja temperatura. Entonces los espíritus, cuando van a hacer algún tipo de manifestación, tienen que utilizar energía, ellos no tienen. Entonces la absorben del medio ambiente, por eso baja la temperatura. No es normal en un breve lapso de tiempo, tales cambios de temperatura. Entonces puede ser de que ya como nos estamos calmando, ya no estamos haciendo tanto ruido, somos menos personas, se está estabilizando y ya se estén acercando. En medio de la nada y armados de cámaras de fotografía y video, procedimos a iniciar la investigación asesorados por el equipo de psíquicos. Octavio, ¿qué es lo que estás percibiendo en este lugar? Bueno, se siente muchísimo dolor, como comentaba Juan Pablo, gente que murió, que ni se dio cuenta que iba a morir y que bueno, murieron con un rictus de dolor interno al momento la gente que se dio cuenta de que sabía que iba a perder la vida y que no podía hacer nada, que hay tristeza, hay dolor, hay muchas energías. Si puedes aquí enfocar, para que vean el funcionamiento, tiene dos. Continuo, para que siempre esté prendida la luz y automático, la cual es cuando con el sensor de movimiento queda apagado, nos va a dar un margen de unos 30 segundos para retirarnos y ya empieza a trabajar. Fue entonces cuando procedimos a instalar los detectores de movimiento en las vías de frío metal, casi tan frío como el ambiente de esa madrugada en el desierto. Están colocando ya los sensores de movimiento, justo frente a las vías, a ver encima de ellas y nosotros vamos a movemos, que a ver de lo largo vamos a tener que estar muy al pendiente de las luces. Ahora dos para atrás. Ya se apagó. ¿Eso qué quiere decir? Que se apagó. O sea, ya va a empezar a trabajar en modo de detección. Ah, ok, ok. El de la, el del otro lado ya está reduciendo la intensidad, ya va a trabajar en modo de detección. Si algo atraviesa por ahí, en algún momento van a prender las luces. 18. Los cambios de temperatura eran notables. Parecía increíble, pero con tan solo dar unos pasos, la temperatura variaba drásticamente entre 2 y 3 grados. Aquí es la parte más fuerte de este espacio. a pesar 15.5 sigue bajando más. Que la fosa común está del otro extremo. Lo platicaba José es que muchos de los cuerpos quedaron en esta parte, volaron hacia los dos lados. Entonces, pues tú te imaginas, a lo mejor va a sonar muy fuerte, pero pedazos de brazos, este, de piernas sigue bajando. Están acercándose. En este momento se están acercando más. Mi pierna derecha está completamente fría y es cuando se agarra. Curiosamente, el silencio del desierto nos ponía cada vez más nerviosos. Aguardábamos expectantes para registrar la primera manifestación. Estoy oyendo algunas voces de aquel lado. Ya prendió uno. Prendió uno. Prendió uno. No, espérame, es que algo me acaba de jalar ahorita, no me quería dejar fin. Prendió un sensor y estás a una distancia donde no lo puedes activar. No, algo me jaló. ¿Lo percibiste, José? Sí. A ver, a ver, a ver, de este lado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La temperatura baja, el sensor se prendió y tú estás sintiendo algo. No, quería subir y me jalaron. No me permitían subirme. En serio, yo pensé que estuvo a punto que me tiraran. ¿Viste qué curioso? O sea, fue casi simultáneo. Sí. A ti también te jalaron al mismo tiempo. No tanto que me jalaran, sentí como que me empujaban hacia sentarme. me detuve, sentí más el dolor y fue cuando él sintió el jalón. Es lo que sucede aquí. ¿Ya se fue a 14 grados? Este termómetro tiene una capacidad de estar grabando los cambios. Pues ahorita me estaba comentando Jorge, me habló, yo estaba con el chimita, me dijo, oye, ¿hubo una variación? ¿De cuánto les dije yo? Pues de tanto a tanto, ¿en cuánto tiempo? Dos segundos. Entonces, a ver si, vamos a ver lo que es la cámara. Ahí dice 20.3. ¿Qué? Ajá. 14.4. Y el 14 fue cuando, ¿no? Son 36 grados de diferencia. Ajá. ¿En cuánto tiempo fue en el momento de lo del sensor? Sí, sí, sí. No sé si somos nosotros. Bueno, descartamos eso. Pero todavía seguimos teniendo los cambios de temperatura. Era momento de que el armonizador Octavio Elizondo comenzara a mover las energías del lugar para poder así presenciar manifestaciones del tipo fantasmal frente a nosotros. de este lado. De este lado ya se encuentra Octavio Elizondo. Está justo en las vías. ¿Qué es lo que estás haciendo, Octavio? Veo que traes ya una veladora en las manos. Vamos a invocar al sagrado corazón para que, bueno, puedan trascender esas energías porque sí estuvimos sintiendo por los cambios de temperatura que se midieron que aparte de esas energías de esa gente que murió tan trágicamente, se abren vórtices y energías del bajo astral pueden llegar a no dejar que trasciendan. En el nombre de Jesucristo pasa quieta. En este momento Octavio está haciendo sus oraciones y mientras él hace su oración parece que algo ocurre atrás. Estamos escuchando algunos ruidos que vienen de aquella zona donde precisamente se encuentra la fosa común. ¿De qué lado? ¿De qué lado? No, 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 no. ¿De qué lado? ¿De qué lado? No, 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 no. Está atrás. Soy otra vez. Soy otra vez. Impresionantemente el micrófono de nuestra cámara registró un extraño susurro una aparente psicofonía llegada del más allá. ¿De qué lado? Sí, lo oíen de pronto un ruido por allá de aquella parte. ¿Doleó, eh? ¿Doleó? Doleó. Doleó mucho la rodilla la pierna y se sigue ¿Escuchaste? Sí. La pierna ¿Escuchaste? Sí. Es un lamento Sí. La pierna Es un lamento Sí. La pierna ¿Escuchaste? Sí. Está moviendo mucho la energía en este momento está empezando a moverse En ese momento sobre la misma vía en la que murió tanta gente todos los presentes pudimos observar una extraña manifestación Esa luz es ¿Aquí todavía pasa el tren? Sí. No es la luz del tren esa mierda No, todavía es el más fuerte ¿Y si es? ¿Ya vieron allá lo que viene? ¿Dónde? ¿Pasa el tren? ¿Aquí pasa el tren todavía? No, ya. No lo hicieron a la gafija no creo, güey ¿Sí la estás grabando? Sí, ahí hay hay algo ahí hay una luz justo en medio Sí, ahí está está en medio de las vías Apaga la luz Apaga tu luz este, Mayo Apaga la luz blanca ¿Distancia medio kilómetro quizás? Sí, se está acercando como que cada vez se hace más intensa y más cercana Ya la perdí No, ahí sigue le estamos viendo a todos Ah, ya vi ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí la ves, Mario? Ya no, hace rato sí la tenía cuando tenía la luz prendida Mira la luz y la tengo de referencia y ya lo veo Apaga la luz Apaga tu luz Ya la tengo Ahí está Octavio, ¿dónde estás? Octavio A ver Octavio ¿Qué es? Oye, ya viene muy cerca Se está haciendo más grande, ¿no? Como más intensa ¿Qué es Octavio? Se está haciendo más intensa puede ser una energía que se está moviendo en este espacio se mueve y se queda estática se mueve para un lado se mueve para el otro Ruidos de animales ahí está estática en este momento No, no, no ¿Qué, qué, qué? ¿Ya avanzamos qué? ¿50 metros? ¿Mirá dónde están? Ya se ve más Cabe la cámara Mira Ahora ya bajó Ya bajó está casi al ras del riel Ahí está presente Ahí está pero se ve ya está bajando su luz Sí ¿Sabes qué? Voy a iniciar Beto Ahí la tienes Ya no la veo ¿Ya se fue? Ahí está Ahí está Es que me la tapan de que van caminando para allá Ante los nervios de no saber qué venía hacia nosotros Octavio Elizondo realizó de inmediato una fuerte oración de protección No, no es una persona sube y baja la luz es el movimiento que tiene no es normal ¿Sabes qué? Se está empezando a mover toda la energía Vamos a hacer Muy bien A ver, de acuerdo Octavio De este lado Mario De este lado Octavio va a hacer algo en específico Vamos a trabajar Beto y quiero pedirle a los que están aquí si se quieren unir a este trabajo porque va a ser un trabajo muy fuerte el que vamos a hacer en este momento Al que se quiera unir conmigo por favor pasen de este lado Vamos a agarrar las manos Inhalen y exhalen Inhalen y exhalen Inhalen y exhalen Sé que en este momento me están escuchando Sé que en este momento hay dolor hay tristeza en su corazón Sé que en este momento no encuentran el camino pero esta luz que está para aquí es el camino que les está poniendo Dios nuestro Señor para que ustedes puedan trascender a la luz a la cual corresponden y de la cual vienen Yo se los comando en el nombre de Jesucristo Yo lo pido en el nombre de Jesucristo en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Todo lo que no proceda de la luz en este momento se retire para que todas estas energías puedan trascender En el nombre de la Virgen María y de todos los seres de luz en este momento invoco a la luz de Dios para que pueda llevarse a esas energías que se encuentran en este espacio atrapadas inmersas en el dolor inmersas en la tristeza y en la angustia En el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo Así sea Así sea Así sea Escuchalo ¿Estás bien José? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? No puedo controlar mi cuerpo Tienes que controlar tu cuerpo Fue en ese momento cuando el vidente José Ortiz comenzó a ser atacado una intensa lucha interna para evitar una probable posesión Aquí está Aquí está Si siento que se cae me ayudas no hay que permitir que se caiga Ok Arriba José Arriba José No permitas que entre nada que no te pertenezca Inhala y exhala 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 y expulsalos de tu cuerpo expulsalos de tu mente nada puede entrar que no provenga de la luz nada puede entrar que no provenga de la luz nada puede entrar que no provenga de la luz absolutamente nada puede entrar en ti que no provenga de la luz En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, ahorita se va, ahorita se va, no vamos a permitir que entre, inhala y exhala José, inhala y exhala, inhala y exhala, inhala y exhala. Ante nuestros ojos, se estaba dando una peculiar batalla entre nuestros videntes y los entes fantasmales. En ese momento, el frío ya era insoportable. Padre, Hijo Espíritu Santo, Padre, Hijo Espíritu Santo, Padre, Hijo Espíritu Santo, Padre, Hijo Espíritu Santo. No los atraigas, suéltalos, suéltalos. Son nubes que ya están en mis piernas. Sí, 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 pero ya se van, ya se van, tú tienes el domino y tú tienes el control y los tienes que permitir. Que te agarre. Ya. 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 Pero, ¿qué había sido aquella luz que vimos sobre las vías? Allá. A ver, ¿qué pasó con esa luz? Al principio yo pensé que era luciérnaga. Entonces, si es una luciérnaga, yo me fui caminando a una velocidad, pues, considerable o moderadamente rápida. No la alcancé, 150 metros. Lo que sí vi, es como si se estuviera descendiendo y se posó sobre este riel. Y después se volvió a levantar y se volvió a posar sobre este riel. Entonces, como está comentando Chema, no me gustan este tipo de situaciones porque salen de, salen de lo típico de relatos de Ultratumba. Pero yo ya no puedo, ya, yo en este momento ya debo de dejar de decir, es una luciérnaga. Porque las luciérnagas, este, por ejemplo, me acuerdo en Valle de Bravo. Si una luciérnaga no te puede aguantar cinco minutos encendida. Y esto sí. Entonces, ya descarto que sea una luciérnaga. Me fui 150 metros. No pude. La vi a la misma distancia. Bajó, se posó sobre el riel. Se volvió a levantar entonces. Pues sí, sí es algo raro. ¿Qué crees que sea? Una manifestación de energía. Es lo único que puedo pensar. Una manifestación de energía. Realmente yo tenía mis reservas con esta noche, como empezó todo esto, pero... Yo, Juan Pablo Pantoja Vela, que siempre os he dicho, jamás he visto un fantasma y he visto cosas raras. Y cuando están mis compañeros de trabajo, de relatos de Ultratumba, y dicen, lo viste, Juan Pablo. Pero yo digo, y tengo el vuelo a decirlo, no, no vi nada. Pero viste, sí vi algo. Y no sé decir qué es. Por si fuera poco, al revisar las fotografías, encontramos interesantes detalles. Primeramente, lo que parece ser un rostro de perfil con una clara expresión de dolor. Otra fotografía revelaba una extraña bruma acercándose a la veladora. Pareciera que los entes caminaran hacia la luz de la vela para así trascender. Pero la más impactante es esta imagen en la que se observa claramente una silueta atrás de la reja. Una silueta que parece observarnos desde el pie de su tumba. Curioso, ¿eh? Bueno, me atrevería a decir que veo un rostro.